¡Oh, oh! ¡Kikiriki! ¡Kikiriki! Esperen. Es de noche. Alarma, no me despiertes hasta que amanezca. ¿Qué? Ah, no tengo sueño. ¿Qué está sucediendo? De acuerdo, tiernosito. Yo sé que sabes algo. Así que, dímelo. No lo sé. No ayudas mucho a mi teoría. Ya hablé con Sueñosita y Dormilosito. Y todas las rutinas de sueño están normales. Pero por alguna razón, el día no ha llegado a quiéreme mucho. Quizá Divertocito puede iluminarnos un poco con su lucecita. Buena idea, Alegrosita. Vamos. No dejes de brillar. Lo siento. Mi insignia no tiene el poder suficiente para iluminar todo el cielo. A ver, un momento. ¿Alguien recuerda algo extraño recientemente, fuera de lo común que haya pasado? Yo tengo un recital que hacer para quiéreme mucho. ¿Nadie recuerda algo extraño? Lo siento. No me acuerdo. No me acuerdo. Oigan, yo sé por qué no amanece. Y sé lo que necesitamos para hacer que entre la luz de nuevo. De acuerdo, me encanta la pausa dramática y todo eso. Pero esto hace que mi colita se erice. Dilo, deseosita. Bueno, es simple. El deseo de alguien causó esto. ¿Qué? No. Fui yo. No debí haberme comido ese postre. ¡Ay, no! Tal vez fui yo. Después de todo, yo pedí el temporizador. Record, Cholis. Yo quería encontrar la boina perfecta. Pero ¿acaso ese pequeño deseo causó esto? ¡Guau! ¿Quién pudo haber sido? Pues solo hay que pedir un nuevo deseo y problema resuelto. ¡Sí! ¡Deseo con todas, todas mis fuerzas que sea de día ya! Abran paso. Es mi turno. ¡Desearía que ya no sea más de noche! ¡Desearía saber qué pedir! Hasta que alguien arregle este deseo, no podemos tener nuestro recital de poesía. Porque sin sol y sin luz en las alturas, el show no puede continuar. ¡Sí! ¡Esto es genial! No tengo que hacer el recital si no hay luz de sol. Pero, con sol o sin luz, debemos ensayar. Porque después de todo, el show debe continuar. Esta es mi oportunidad. Por fin podré practicar y memorizar el poema. Y cuando salga el sol, estaré listo para la función. Muy bien. Es hora de concentrarse. Y no habrá nada que me detenga. Los rayos del sol brillan con energía. ¡Uy! ¡Pizca de morabejas! ¡Me encantan! Bueno, puedo recoger algunas mientras me aprendo el poema. ¿Cierto? ¡Esto elefante! Parte de mi trabajo es escuchar deseos todo el tiempo. A veces estoy un poco distraída. ¿En serio? Los ositos están pidiendo deseos ahora mismo.